Acabo de ver una foto de un hombre comiendo pizza en la mitad del parto de su mujer. Si darán ganas de comer pizza en ese momento. Y con pepperoni, con salchicha y jalapeño y todo. Yo te digo algo, yo si te puedo decir que seguro ella no se dio cuenta de lo que le estaba haciendo. No, es que se nota la cara de dolor, ella está como con los ojos cerrados empujando y él comiendo la pizza con una cerveza. ¿Sabes qué pasa? Para decir eso en medio de un parto. La realidad es esto, en Estados Unidos, en Estados Unidos. Antes, yo no sé si eso se puede aquí ahora en Colombia, pero en Estados Unidos, tu esposo, tu suegra o tu mamá podían estar en el parto. Y ya no. Tres personas, ¿no? Todavía lo puedes hacer. Eso es un sueño mío. Sí, estar en el parto de tu hijo. Claro. Yo no sé si eso aquí es permitido, pero en Estados Unidos es muy normal y la gente lleva comida, entran y salen. O sea, cuando Mateo nació, habían por lo menos cinco o seis personas en la habitación. Y el hombre, ¿de la pizza te puede llegar a la puerta? Bueno, me imagino que la enfermera te lo entrega. Oye, aquí le mandé la foto a Tox. No sé si la puede mostrar para que ustedes aquí ven en la pantalla de lo que estoy hablando. Una vaina descomunal. Sí. Ok. No, y encima... Ya lo va a pasar. Ya lo va a pasar. Y encima ponerlo en sus redes sociales. No puede ser. Qué falta de empatía. Y ahí está. Una locura. Qué falta de empatía. No puede ser. Y él sale diciendo, esta pizza es increíble. Guau. No puede ser. No, derriple. Pero es cierto, se ve rico la pizza. Derriple. ¿Y cómo le pondría al niño o a la niña? Peperones. 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 Ojalá peña. Chicha. Yo te digo, yo mato a mi marido si hace algo así. O sea, no que coma, porque tienen que esperar, estar allí la persona. Que lo pongan en las redes. Pero que la pongan en las redes y que, o sea, tú en medio del dolor, es que un dolor de parto, ustedes no se pueden imaginar. Pero si te dan 9000 likes, ahí te sientes un poquito mejor. No. O todavía te vas. Cortisol es una hormona que sale, o sea, se aumenta o baja de acuerdo a tu estrés. Entonces, han descubierto en la ciudad de Londres, la universidad, dice University College London Institute. Y es un nombre bien largo, ¿no? Pero bueno, ellos, el doctor Erane Vives, descubrió en 37 personas, cuando tomó una prueba de la cera de sus oídos, descubrió que los niveles de cortisol o eran altos o eran bajos. Que eso es lo que determina el estrés de la persona. Ellos dicen, es más relajante tomar la prueba, o sea, es más segura, digámoslo así. Sí, es más segura tomar la prueba en el oído, porque no te va a producir estrés cuando te toman la prueba, pero cuando te van a tomar sangre, yo supe aquí que cuando le hicieron algunos exámenes, hubo gente que gritó, lloró, bueno, una cosa impresionante. Todo eso te crea estrés. Yo me porto bien, yo me porto bien. Todo eso te crea estrés, entonces puede aumentar y no te da, digamos, los niveles que los médicos están buscando. Y qué pasa con este hallazgo, es que se puede tratar la ansiedad, el estrés de las personas de una manera más asertiva. Por ejemplo, hay personas que son ansiosos, pero realmente no necesitan medicamentos, se puede manejar de otra manera. Entonces, esto va a ayudar a que las personas con un estrés muy crónico o con una ansiedad muy alta sean tratadas de una manera más específica, y digamos, más asertiva. Entonces, bueno, fíjense, las cosas que se descubren en la ciencia, que a través de tu cera, o sea, si tú te ves mucha cera, claro, eso no tiene nada que ver, es el nivel de la hormona en esa cera. Ok. Mira lo que pasó con los Clippers de Los Ángeles. Porque los Clippers de Los Ángeles son un equipo de básquet, que son los rivales de los Lakers. Los Lakers siendo, digamos, el equipo más popular de la NBA, prácticamente. Quizás el, bueno, sí, el que, básicamente, si estamos hablando de equipo de lujo, son los Lakers, los Knicks de Nueva York, aunque los Knicks no tienen muchos títulos, y los Celtics de Boston. Pero los Lakers sí tienen esa imagen de lujo, de Hollywood, de Los Ángeles. Sí, total. Y cualquier persona de Los Ángeles es súper fanático de los Lakers. Sí. Los Clippers antes estaban en San Diego. Se fueron para Los Ángeles y básicamente montaron un proyecto. Ok, los Clippers siempre han sido básicamente un chiste malo, la burla de la NBA. Vamos a hacer un proyecto para tratar de hacerle la competencia a los Lakers. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Los Clippers, aunque no han ganado, aunque no han ganado un título, creo que han empujado a los Lakers a tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, contratar a LeBron. Por eso digo. Yo no creo que... Se necesitan retos a veces. Quizás los Lakers no tuvieran hoy en día LeBron si no fuera por el proyecto de los Clippers en su misma ciudad. Porque ellos no quieren perder como ese título. Somos el equipo de la ciudad. De la ciudad de Los Ángeles. Estas empresas que están teniendo mucho éxito y que se están encargando de atender a los ancianos y darles una vida de alguna manera independiente. De alguna manera independiente. Y los robots definitivamente forman parte de esa vida independiente. Hay una película que yo siempre he mencionado aquí que se llama... Creo que se llamaba... Robot Frank, algo así. Mi, Frank y yo, una cosa así. En donde este señor, sus hijos deciden llevarle un robot para que lo vigile. Porque el señor era tremendo. Y resulta que él en su juventud era ladrón de joyas. Ladrón... Ladrón experto. Robot y Frank. Ah, Robot y Frank. Y resulta que él básicamente convenció al robot a que lo ayudara a robar. Se volvió un aliado de él. En una cosa, la película... Yo, este fin de semana si no tienen nada que hacer, búsquense esa película. Porque se van a divertir y van a entender de lo que estoy hablando. Esa película básicamente vaticinó lo que podría ser el futuro de muchos ancianos. De esos ancianos que los hijos no quieren atender y que los dejan en un cenato. O porque no pueden humanamente posible cuidarlos. Y prefieren que estén en un lugar con todas las comodidades. No hay duda que este tipo de servicios le alarga la vida a los ancianos.